En el marco del programa de formación para el trabajo, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, Región de los Ríos, transfirió a las municipalidades de Lanco y Mariquina más de 133 millones de pesos en capacitación que va a permitir a 60 trabajadores acceder a planes formativos en oficios vinculados al sector forestal como volteo, derrame y trozado de árboles con motosierra y transporte de carga forestal. El CENSE junto a la Corporación de la Madera Corma, los municipios de Lanco y Mariquina y la asociación gremial PYMEMAD Los Ríos destacaron el valor que cumple en la zona aumentar la empleabilidad a través de la generación de competencias laborales en las personas vulnerables de dichas comunas. En materia de capacitación, la directora regional del CENSE, Loreto Cerda, dijo que como servicio ha sido vital el trabajo desarrollado con las comunas de Lanco y Mariquina puesto que hoy se ha concretado a través de este convenio la transferencia de más de 133 millones de pesos. A comienzos de este año se detectaron, más bien se diagnosticaron los requerimientos de las comunas y se seleccionó a estos dos municipios o comunas para poder implementar el sectorial forestal. Una aludiendo también a la vocación productiva que tenía en la región y también de manera de poder dispersar mucho más los instrumentos del CENSE. Nosotros como CENSE operamos a través de las líneas sectoriales y a través de los fondos del gobierno regional. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Yo creo que se ve un trabajo mancomunado con el sector privado. Ellos hicieron la detección de las necesidades. Hay una parte bien interesante del convenio que después lo vamos a leer, que es fomentar y promover las empresas, entre las empresas del sector forestal, los distintos instrumentos de capacitación laboral a cargo del CENSE, pero además ayudarnos en la intermediación laboral. Nosotros no solamente capacitamos por satisfacer necesidades de superación muy válidas que tengan las personas, sino que además necesitamos, capacitamos mejor dicho, por un fin laboral. Nosotros esperamos que la capacitación que realicemos, que operativizamos a través de los organismos técnicos, tenga un fin laboral. En tanto, el director de la CORMA, Mauricio Bernier, dijo que la tecnología se va modificando y requiere de mano de obra calificada. Esto se ve en todos los rubros y el sector forestal no está ajeno. Hoy día con este programa de formación para el trabajo, o para el trabajador que hemos coordinado, programado y trabajado junto a CENSE, nos lleva a obtener beneficios directos hacia nuestros empleados y, evidentemente, al sector forestal en general. Agradezco la gentileza que ha tenido el CENSE de poder lograr, ya desde el año pasado, con un trabajo mancomunado entre ambas partes, de poder lograr este programa de capacitación y que beneficia no solamente a aquellos que están aquí en la capital de la región, sino además también en aquellas comunas donde el sector forestal es relevante. Las postulaciones a los cursos de volteo, desrame y trozado de árboles con motosierra, el lanco y transporte de carga forestal en Mariquina ya se encuentran abiertas a través del portal CENSE.cl y para inscribirse deben tener entre 18 y 65 años, salud compatible con los oficios y que cuenten con ficha de protección social inferior a los 13.484 puntos.